Estamos de regreso y el informe, aunque lo rinde el presidente del Tribunal de lo Contencioso, en realidad refleja el trabajo de todo el tribunal, de sus cuatro magistrados. Por ello es importante platicar también con cada uno de los integrantes del pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y la magistrada Guillermina Valdovino Guzmán es la presidenta, no, la presidenta, la titular de la tercera sala. Hola, Guillermina. Gracias por aceptarnos una charla. ¿Qué parte te toca en todos estos logros? Además de la chamba de todos los días de estar revisando expedientes y atendiendo la carga de trabajo normal, en el tema académico, en el tema tecnológico, ¿también ustedes intervienen? Pues estamos impulsando también el juicio en línea, o sea, nosotros dándole seguimiento a todas las demandas que se presentan a través del juicio en línea, las notificaciones electrónicas. O sea, nosotros también tenemos que hacer firma electrónica de cuando se implementa, o cuando ya se elige llevar el juicio en línea, nosotros nuestras notificaciones las hacemos de una manera electrónica. Entonces, aparte de que nosotros suscribimos de manera autógrafa nuestras resoluciones, nuestros acuerdos, también después los tenemos que hacer en línea. ¿Y sientes que la tendencia va a variar hacia allá, o ambas vías van a seguir funcionando, la tradicional y la en línea? Pues yo creo que seguirán funcionando ambas líneas, aunque bueno, pues ha sido muy aceptado el juicio en línea, y pues prueba de ello son los datos que se han reportado en este informe, ¿no? ¿Te imaginamos ese éxito cuando esto se planeó, cuando empezó a diseñarse? Bueno, a mí no me tocó propiamente el diseño. A mí me, o sea, nosotros cuando nosotros ya ingresamos ya estaba implementado este juicio en línea, entonces había pues cierta resistencia. Y escepticismo, ¿no? Exactamente. Y creo que los abogados muy tradicionales no lo ven. Pues sí, sobre todo que ellos son así como que de papelito, no escrito, y yo requiero mi acuse. Pero pues no hemos tenido mayores problemas y creo que ha sido pues muy exitoso, a diferencia de otros estados, ¿no? Creo que nada más dos estados tienen más juicio en línea. Me lo ponen como ejemplo aquí la doctora Yasmín. Dice que se va a llevar esta idea a otras partes. Sí. Que los ve muy adelantados. Pues sí, porque se han acercado con nosotros, presidentes de otros tribunales de lo contencioso administrativo, como la presidenta de Querétaro, de Tribunal Contencioso, pues para ver cómo se da todo este funcionamiento de juicio en línea y qué tan seguro y confiable es este juicio, ¿no? Entonces seguramente lo implementarán, ¿no? O sea, ya viendo las bondades de este juicio en línea. En cuanto a lo que viene en el futuro, Guillermina, esta transformación en un tribunal de justicia administrativa, ¿qué preparativos se están haciendo? ¿Cómo se lo están tomando? Yo creo que a raíz de este informe de gobierno, creo que se han visto muchos logros por parte del tribunal, pero así como se tienen esos logros, también tenemos un gran reto. Y un gran reto muy importante es el sistema estatal anticorrupción. Ya en el mes de septiembre de este año, perdón, se dio una reforma constitucional en materia del sistema estatal anticorrupción, que sin duda el Tribunal de lo contencioso será una pieza clave en ese sistema por las nuevas competencias. Creo que es la piedra de toque, ¿no? Es importantísimo porque ahora seremos también órgano sancionador, conoceremos de, pues sobre todo, faltas graves que cometan los servidores públicos, tanto estatales como municipales, y como ya se exponía, pues se puede llegar hasta una inhabilitación para contratación de, pues de alguna obra pública, ¿no?, alguna indemnización para resarcir el daño que se haya ocasionado a la hacienda pública, ya sea estatal o municipal. Entonces, como refería ahorita la diputada presidenta del Congreso del Estado, viene un paquete de reformas legislativas, pues para construir todo ese andamiaje jurídico que se requiere para operar este sistema estatal anticorrupción. Más trabajo el año que entra, Yermina, porque es lo normal más la preparación de lo que viene. Sí, sobre todo que, pues debemos de estar muy atentos a esas reformas. La diputada presidenta, insisto, refería que vienen 17 reformas legislativas, entonces debemos de estar muy al pendiente, ¿no?, participando, siendo muy respetuosos de la competencia de los legisladores. En el momento en el que ellos nos requieran alguna opinión, pues daremos la opinión en cuanto a la ley orgánica del Tribunal de Justicia, que ahora será de Justicia Administrativa. De acuerdo con la reforma constitucional que se publicó en septiembre de este año, pues por ahí viene un transitorio que esta naturaleza jurídica se va a adquirir una vez que se emita la ley orgánica del Tribunal de lo Contencioso. Entonces, en esa ley se establecerá la organización y funcionamiento de este nuevo Tribunal de Justicia Administrativa. La idea es especializar salas en Justicia Administrativa y salas en Derecho Administrativo. Eso todavía no lo tenemos definido. Eso esperemos que ya se concrete en la ley orgánica. ¿Cómo será el funcionamiento? ¿Se habrá... Ni se discute a nivel nacional en la asociación, por ejemplo. No, no, no. Ahorita todavía por el momento no, pero sin duda son nuevas atribuciones y si ya de por sí tenemos una gran carga de trabajo, pues esto va a representar un doble esfuerzo que sin duda se requerirá de más personal. Tú tienes un año, eres una de las magistradas recién integradas al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo sientes el profesionalismo? ¿La nueva carga de trabajo que se viene? ¿Están listos para recibirla? Para mí todo este año ha sido un año de muchísimo trabajo. De muchísimo trabajo, pero que hacemos con muchísimo gusto, con el mejor de los profesionalismos y sobre todo la capacitación también del personal, que es muy importante. Con estas nuevas atribuciones nos tendremos que capacitar tanto magistrados como el personal de nuestras salas para hacer frente a estos nuevos retos. Y sí, pues es mucho trabajo. Se refería a presentaciones de demandas de 2.587 demandas, de las cuales se han emitido sentencias como 1.562. Yo creo que habla de un gran esfuerzo que hemos estado realizando. 62.000 acuerdos, un poco más de 62.000 acuerdos entre las cuatro salas. Bueno, incluso parece un trabajo así como titánico, igual es el Poder Judicial. Y dices, pues son muchas salas y acá solamente cuatro. Te quería preguntar también, aparte se dan tiempo para la cuestión académica. Así es. Tienen una maestría y un diplomado. Un diplomado. Muy socorrido, muy demandado. Sí, un diplomado en, creo que ya es la décima cuarta generación del diplomado en materia contenciosa administrativa. El instituto también imparte la especialidad en justicia administrativa y la maestría en justicia administrativa. Ahorita en la maestría se cuenta con 25 alumnos. Ahí están ustedes impartiendo clases como magistrados. Con 25 alumnos. También o no. En algunas ocasiones se nos pide el apoyo y sobre todo pues es dependiendo de nuestros tiempos. A mí, por ejemplo, sí participé yo en el diplomado de justicia administrativa impartiendo cuestiones de reglamentación. De reglamentación municipal y de técnica reglamentaria. Pero han traído especialistas también muy reconocidos. Sí, sí, sí. En la maestría participa el doctor Daniel Márquez, que son investigadores de la UNAM. Y también López Olvera, el doctor López Olvera. Y está también por venir. Pati, que yo con el doctor José Roldán también. José Roldán Shopa, la maestra Rosa María Cano Melgoza, también está impartiendo ahí clases en la especialidad. Pues el maestro Plinio Martínez Tafoya, la licenciada Silvia León León, que tiene una amplia experiencia en materia reglamentaria. Y este otro doctor Paguamba, que está en el Instituto también de la UNAM. Oye, ¿cómo tomaste la noticia? Que no sé, a lo mejor ustedes ya sabían algo, lo que anunció hoy el gobernador. Por la posibilidad de una sede nueva que estaría ubicada en los terrenos del Parque Guanajuato Bicentenario. ¿Es definitivamente una buena forma de terminar el año? Sí, es una excelente noticia. La verdad es que las instalaciones de nuestro tribunal son bellísimas, pero ya es insuficiente. O sea, rentamos otros espacios y pues al final del día esa renta de espacios viene a ser mejoralitos. Yo creo que ya se requiere tener una sede propia y que cubra todas nuestras necesidades para el desahogo de pruebas, pues para dar un trato digno a los ciudadanos. Tener espacios para las capacitaciones. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo le apuesta mucho a la capacitación de su personal. Yo creo que ahí está la base también de elaborar un buen trabajo. Muy bien, pues enhorabuena. Ojalá pronto veamos concretada la construcción de estas nuevas instalaciones. Así es, Arnaldo. Muchísimas gracias. No, a ti al contrario, por este espacio. Creo que es muy importante que la ciudadanía nos conozca. Así es. Y es la magistrada Guillermina Valdomino. Y encabeza la tercera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Seguiremos platicando con otros integrantes del Tribunal también y con algunos de los catedráticos que acuden e investigadores a reforzar sus actividades académicas. En un momento más.